Muy buenas a todos, estamos aquí con otro video para el canal y de nuevo con un gameplay del Smackdown vs Raw del 2011 con mod del 2k 2022. Cada vez que lo juego me doy cuenta que tienen más y más errores en los personajes, en las entradas, en los movimientos, se congela el juego, se traba, etc, 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 etc. Lo que voy a hacer es buscar otro mod, igual para el Smackdown vs Raw del 2011. En esta ocasión quisiera traer un combate que se especula mucho para Wrestlemania y es Cody Rhodes contra Seth freaking Rawlings. Como muchos saben, Cody Rhodes es agente libre, es decir, ya no tiene contrato con All Elite Wrestling y según varios portales, Cody ha firmado con WWE y está pactado a enfrentar a Seth Rawlings en Wrestlemania. Cody no ha aparecido aún en la empresa de Vince McMahon, lo siguen esperando, no ha debutado, Cody Rhodes ya se está tardando en llegar a WWE y los rumores son ciertos, entonces en Wrestlemania tendríamos el regreso de The American Nightmare para enfrentar a Seth freaking Rawlings. Y esto es lo que traeré el día de hoy en este pequeño mini gameplay. ¿Dónde estás Rawlings? Ah, mira, está Seth Rawlings con el atuendo actual y con el atuendo de The Shield, ¿sabes? ¡Hala! Y aquí a Cody Rhodes. Cody Rhodes, traído desde All Elite Wrestling. Lo bonito de este mod es que tenía luchadores de AW, pero me imagino que debe haber otro mod, también con luchadores de All Elite Wrestling y que no tenga tantos bugs como este. ¿Está grabando? Está grabando, muy bien. Rollins con su tema de entrada, ¿eh? Buenísimo. Me hubiera gustado más con el cabello suelto. O bueno, estoy acostumbrado a ver a Rawlings con el cabello suelto pelear. Pero pues en sí la vestimenta le queda, le queda bastante bien. Ah, no me había dado cuenta que tiene en la mano un guante, como antes, que solo se ponía en una mano un guante y en la otra nada. No están escuchando porque quité las canciones por copyright, pero la canción de Cody, es decir, Cody no tiene su canción de entrada. Le pusieron la canción de Karrion Kross. ¿Saben? La de Karrion Kross. Nada que ver Karrion Kross con Cody Rhodes, pero tiene la canción de Karrion. Eso sí, se mira muy bien el tatuaje que tiene. Tiene el tatuaje, las facciones, el color de pelo. Nunca he visto a Cody pelear con esos pantalones. Vamos para allá. Rawlings. ¡Ojo! Ya me... Ah, ya me morí. ¡Ah, mira! Cuando pelea ya tiene el cabello suelto. ¡Pafuera! A ver... ¡Uy! ¡Uy! A ver... ¿Qué me das por acá? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma la barbón! ¡Ah! Ya, ya, ya. Tengo que mover la palanca. Ok. Porque me había quedado como de... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿O sea, hello? Uy, casi me comó al referee. Eso lo hace Cody. Creo que eso sí lo hace Cody. Eso sí lo hace Cody. De Alley lo hace Cody. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Pafuera, Rawlings! ¡Ojo! ¡Uy! Estuvo bueno, Rawlings. No recuerdo si Rawlings hace eso. ¡Ahí viene el conteo! ¡Uno! Nunca he ganado en un gameplay que he subido a YouTube. Bueno, el Royal Rumble que subí una vez, lo gané. Pero ha sido una batalla mano a mano. Que yo recuerdo, no. Una vez hice un mini directo en Twitch. Y sí gané. Pero así grabado para YouTube. ¿Será hoy la primera vez? ¡Ojo! Ya vamos a empezar con sacar armas. ¡Uy! Papá, antes la me la comí. Con la cachetadota que te da ahí. Koi Roads. ¡Ojo! ¡No! ¡La figura 4! ¡La figura 4! ¡No, no, 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 no! Tengo que mover la palanca desde que... ¡Uf! ¡Fua, chaval! Hasta sudando estoy, ¿eh? ¡Oh! ¡Aguántame tantito! ¡Aguántame tantito que voy a poner la mesa! Ahora sí, ven para acá. Ven. ¡Ojo con la figura 4! ¡Palanca! ¡Palanca! ¡Uf! ¡Fua, chaval! Acaba de prender en llamas la mesa, tío. ¡Me quedé bugueado! ¡Cojones que no me puedo mover! ¡Cojones que no me puedo mover! ¿Qué pasa? ¡El mando reacciona! ¡Míralo ahí! ¡Todo chulo! ¡En las flamas! Voy a tener que reiniciar el combate porque... No me puedo mover. Llevo rato aquí que no me puedo mover. Voy a tener que reiniciar el combate. ¡Tócate los cojones! Reiniciando un combate por bugs. No voy a cortar el primer combate. Lo voy a dejar. Esto que se ve en internet. Nos vamos a saltar las entradas porque pues ya las vimos. Y vamos directo a los madrazos. Vale. ¡Cuidado, eh! ¡Baja, guacho! ¡Toma la barbón! ¡Por barbón! Teniendo que reiniciar un combate por errores del juego. ¡Mira nada más! Bueno, de todas maneras me iba ganando. ¿Por qué les digo que no? ¡Ojo! ¿Le puedo mover a la dificultad al juego? Es decir, si se la pongo en super fácil... ¡Venir! ¡Venida por mí! ¡Uy! No, no. Lo que quería hacer era subirme a la... Bueno. No. Pillo otra vez. Pillo otra vez. ¡Ojo! Eso es... Rollins. ¡No! ¡Salta! ¡Animal! ¿En serio te quitaste? La única movida que puedo hacer especial... ¡Y la esquivas! ¡Cabrón! ¡Oh, oh! ¡La figura 4! ¡La figura 4! ¡Palanca! ¡Rompe el contacto! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya me estoy volviendo más pro en esto! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Frog Splash! ¡Ay! ¡Hijo de la marangana! ¡No, no! ¡Pero Rollins! ¡Pero Rollins! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Que ya estamos aprendiendo! ¡Ok! ¡Ya aprendí a esquivarlos! ¡Ya salgo! ¡Ojo! ¡No! ¡A ver! ¿Cuál es ese? ¡Uy! ¡Un B-Trigger! ¡Aloquenio Omega! ¡Pero Rollins! ¡Ya salgo! ¡Ah! 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 La figura 4, otra vez, en serio, otra vez, palanca Uy, casi, me cansa el brazo, eh, y eso que, madre mía, ojo Puto Rollins Hijo de, hijo de tu madre No, 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 no El, el, el crossroads, tiene el movimiento final, papá Ojo, no, no, valgo, valgo, verga Otro gameplay que pierdo Otro video que voy a editar donde pierdo Y encima se queja el tipo, eh, míralo, míralo, míralo O sea, ganó y todavía se enoja Bueno, con esta fina imagen de Cody ganándole a Seth Rollins Esperemos ver esto en Wrestlemania Con esta hermosa imagen nos despedimos el día de hoy Muchas gracias por ver este video Dale manita arriba si te gusta para traer más de este contenido Ya son 100 suscriptores Yo sé que es poquito Pero a mí me hace mucha ilusión saber que 100 personas están suscritas Para ver qué tonterías hubo cada semana Muchísimas gracias a los que se suscribieron Y nos vemos en un próximo gameplay Hasta luego Y amor y paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!